Te amo Señor Porque me amaste primero Solo amarte necesito así Poder andar, soñar así Entre más te adoro más puedo soñar Y en tus alas volar Si más yo te puedo amar en ti No sé, puedo alcanzar tu amor Cuán amable y delicioso Y cuán hermoso Es tu dulce y bello amor Es tu amor la dulce calma Que me da vida, me da fuerzas Llena mi alma Es tu amor quien me transforma Y me da fuerzas Aviva el fuego ese que hierve Aquí en mis venas Es tu amor el que acaricia Ese que sacia de cariño Ese que limpia Me enseña a amar, me enseña a dar de mí lo bueno Sin esperar nada de mí Me lleva al cielo Solo amarte necesito así Poder andar, soñar así Entre más te adoro más puedo soñar Y en tus alas volar Si más yo te puedo amar en ti No sé, no sé, puedo alcanzar tu amor Cuán amable y delicioso Y cuán hermoso Es tu dulce y bello amor Es tu amor la dulce calma Que me da vida, me da fuerzas Llena mi alma Es tu amor quien me transforma y me da fuerzas Aviva el fuego ese que hierve Aquí en mis venas Es tu amor el que acaricia Ese que sacia de cariño Ese que limpia Me enseña a amar, me enseña a dar de mí lo bueno Sin esperar nada de mí Me lleva al cielo Es tu amor la dulce calma Que me da vida, me da fuerzas Llena mi alma Es tu amor quien me transforma y me da fuerzas Aviva el fuego ese que hierve aquí en mis venas Es tu amor el que acaricia Ese que sacia de cariño Ese que limpia Me enseña a amar, me enseña a dar de mí lo bueno Sin esperar nada de mí Me lleva al cielo Sin esperar nada de mí Sin esperar nada de mí Gracias.